¡No lo necesitan! ¡No lo necesitan! ¿Qué número de clásico el sábado frente al compadre Leo? Bueno, la verdad que no llevo la cuenta exacta, pero más o menos debe ser el decimocuarto, decimocuinto, más o menos. No tengo la estadística exacta, pero me parece haber leído hace un par de clásicos que habían llevado esa estadística un día, Leo. Concentraditos, los 90 y tantos minutos del clásico. ¿Cuál es el clásico que te viene al recuerdo, que te llama esa alegría? Bueno, varios. La verdad que han sido muchos más clásicos ganados que los que no hemos podido ganar, o que me ha tocado ganar. Pero me parece que este último ha sido muy bueno, ¿no? Creo que la U tiene un gran equipo y siempre es una dificultad ganarle, ¿no? Yo creo que le ganamos jugando bien, fue muy parejo el clásico, hay que decirlo, pero eso lo hace más interesante, ¿no? Que sea tan parejo que puedas sacar una mínima diferencia y llevarte la victoria, ¿no? Y por eso me siento contento con el último clásico. Considero que cualquier cábala que puedas tener, en mi caso al menos, tiene que estar dentro del día de entrenamiento, ¿no? O sea, la mejor manera de llegar bien al clásico y creer que puede irte bien, es entrenando bien. ¿El clásico se le dedica a alguien especial? Ciertamente, si Dios quiera que nos vamos a sacar el clásico adelante, la gente va a vibrar con eso, ¿no? Pero una vez que vibra y estás en la calle, en el momento vas a llegar siempre a casa. Y en la casa es donde uno goza más con los seres queridos, ¿no? Una victoria importante, ¿no? Esperemos que se pueda lograr. Yo creo que el clásico va a ser durísimo, ¿no? Nos toca visitar, seguramente va a estar con su gente que apoya bastante. Sueño con que ganemos, no me importa el resultado, lo más importante para alianza es ganar y siempre es lindo ganar un clásico más con dos de visita, ¿no? Muy amable, le hago mirar la camarona a la mano, la intimidad aliancista de antes era el clásico.